Música Tango na monie na danweo Tito con la yeme con mi que huele huele Tocchi a tequimba y na guanteo Carolina buena mamá Adan na monie Hey 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 Ele soli Ay namun oh Ele soli Uchan na monie Hey hey Soli soli Oh holy Hey mama Hey 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 ehhh Cagolina Y mama Carolina Mama Carolina Mama Carolina Mama Elle es solida partout En haut En bas Elle es solida Carolina Mama Carolina Mama Carolina Mama Carolina Mama Ella es ciblera para todo Ella es ciblera no 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 Je ne peux pas la laisser No, c'est pas possible Ella es ciblera no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!